¿Qué tal? ¿Qué tal gente? Bienvenidos, pues les vengo presentando un terrario que tengo, está todo adentro de una pecera, casi casi sellada, no herméticamente, pero está sellada así, de entrada física de los insectos y pues se las voy a presentar, les voy a enseñar pues lo que aquí acontece. Tenemos un espacio donde los grillos se acomodan, aquí vemos uno de ellos, es un tronco, no sé por qué les gustó mucho este tronco a los grillos y pues es una de las especies que habitan aquí. Aún es muy temprano para que haya grillos, los grillos salen más tarde, pero normalmente salen de esa cueva que se ve, que se ve que tiene como una bolsa de plástico, ese hoyo negro de ahí salen los grillos, ahí les gusta meterse. Lo que se ve, la planta que se ve en medio es una tipo de enredadera y pues es otro de los habitantes de este terrario. Lo que vemos aquí es otra planta de tipo enredadera, pero esta la estoy dejando enraizar, justo ahí donde se ve mi mano, está la raíz. Y pues nada, la banda tiene un sistema de bomba y de retorno de riego automático, ahora van a ver a lo que me refiero. El terrario consta de esta bajada de agua, si se fijan está comunicado de regreso al recipiente plástico, pero la tubería no está sellada por algunos puntos, o sea que tiende a soltar gotas, tiende a gotear, pero eso me sirve para el sistema de riego automático. Otra de las plantas que tenemos por aquí es este nopal, lo acabo de meter, no lleva demasiado, pero tiene raíz. Y pues en la parte de en medio vemos la parte del río, ¿no? Donde pasa el agua para regresar al topper. Si vemos de este lado está la salida de agua y de este lado está la... donde regresa, ¿no? Y aquí, justo esta tierra que está aquí abajo de nosotros, banda, tiene lombrices. Las lombrices se comen las plantas que se mueren en este lugar, o los insectos que se mueren en este lugar, o lo que entierra en este lugar, las lombrices se lo comen y lo convierten de nuevo en tierra un poco más fértil. Como pueden observar, uno de los habitantes también son los moscos de la fruta, ahí hay una manzana y una papa. Si contamos a todos los habitantes, podemos decir que hay algunas cochinitas, algunos escarabajos, también hay... también hay dos colonias de hormigas, una más activa que otra, inclusive creo que ya solo es una, no sé, pero es una colina de hormigas negras. Y pues voy a ver si las puedo grabar. Tenemos una colonia muy activa de... de moscos de la fruta que viven aquí adentro, y que tienen su ciclo de vida aquí adentro. Y pues está bastante bien, porque mueren adentro y pues sus cadáveres sirven de comida, y para abono de la tierra. Aquí vemos... aquí tenemos una vista de punta a punta y vemos que también hay una planta de tipo teléfono, que está a la derecha, a la izquierda están las de tipo enredadera. En el centro está el tronco de los grillos, cual no ha salido nadie. ¿Por qué hay una bolsa de plástico, banda? Porque a la derecha, la tierra que está a la derecha le puede caer agua, y la bolsa de plástico sirve para que no se... no se remueva, ¿no?, a tierra. Ahorita vamos a ver mejor este sistema. Muy bien, gente, este es el sistema. Si se fijan, donde está la... ...la tierra tiene bolsa. Entonces, si llego a regar esa tierra, banda, se hace el filtrado en la parte de abajo. Eso quiere decir que esta tierra no se queda enlodada, sino que no se queda charco de agua aquí adentro, sino que el agua tiende a bajar y a humedecer donde están las lombrices. Todo esto es de lombrices. Y, pues, este es el sistema, ¿no? Y justo aquí arriba, pues, están las gotas donde cae todo el sistema de riego. Así que, pues, está perfecto. Aquí tenemos a los grillos, gente. Estos cabrones cantan toda la noche, pero... Algo mágico de la pecera es que el ruido de los grillos no sale. Como que el vidrio amortigua las ondas sonoras de los grillos. Y, pues, no sale mucho ruido, banda, pero ahí están los grillos. Son demasiados, ¿eh? Ahorita, como es temprano, no hay muchos, pero son demasiados grillos. Fácil, el tronco lo llenan. Lo llenan todo, banda. Aquí hay otro también chiquito, mírenlo. Esto es por lo que les digo que el sistema no es hermético. Tiene un sistema de ventilación. Aparte del sistema de riego automático, tiene un sistema de ventilación que solo está encendido en el día. Porque este sistema le alcanza a dar el sol, gente. Directamente de esa ventana le llega el sol y se calienta ahí adentro. Entonces tiene un sistema de ventilación. Este es un ventilador. Un cool para computadora, banda, para laptop. Ahí tiene algunas lucecitas. Eso me agrada porque me indica cuando estaba funcionando, ¿no? Y, pues, ahí tiene una reja más grande para la salida, entrada y salida de aire, banda. Y, pues, está tapada la pecera. Si se fijan, es un hábitat muy grande. Y ahí viven todos los animalitos. Justo en esta parte está la granja de hormigas. Pero ya no las he visto, banda. Ya no he visto a las hormigas. Lo que estamos viendo ahorita es a dos tijerillas, así le decimos aquí en mi país. Les decimos tijerillas por las tijeras que tienen atrás. Y no hacen nada, banda. Ahí hay una cría de grillo. ¿Ya vieron esos grillos de allá abajo? Son crías de grillo, banda. Y al parecer ahí está la tijerilla, ahí cerca. Acá parece que hay, que hay más, creo que los, las tijerillas van a gobernar aquí el tema, ¿eh? Las tijerillas van a conquistar el mundo, banda. Aquí está lleno de ellas. Aquí tenemos una mala toma del sistema de riego, banda. Es difícil grabar el sistema de riego, porque está en medio del todo. Igual si subo un poco esto. Entonces, ven la inclinación del sistema de riego, banda. Así es como regreso toda el agua. Ya ven que la manguera bombea todo hasta arriba y después va de bajada, gente. Y como podemos ver, por acá abajo. Enfoque automático, banda. Y toda una pinche fauna ahí adentro, banda. Les digo que hay varias especies y hay varios hormigas, banda. También hay hormigueros, pero no se alcanzan a ver, la verdad. Es que está en chino, banda, encontrar a esas cabroncillas. Ya les dejé un poco de azúcar, a ver si lo logro. Pues no los encontré, banda, pero pinches hormigillas, ahí me la deben. Y pues ahí los dejo con esta vista, banda, del sistema de riego. Ya ven que tiene varios hoyillos ahí para que deje caer la gota gorda, banda. Vamos a ver si nos podemos posicionar ahí para que se vea el goteo, güey. Ahí, banda, en esa parte del puentecillo, en la parte derecha del puentecillo. Ahí ya vieron la gota que cayó. Ese sistema, banda, así debe de ser de gota en gota porque las domulicias no requieren demasiada agua, ¿no? Entonces, entonces el exceso, banda, termina de regreso en el bote. Ahí es donde están las plantitas. Y, pues nada. Este es el sistema de riego en general, banda. Ahí como se los puedo mostrar. Entonces, en pocos lugares están pegados con pegamento para PVC, banda, para hacer PVC, perdón. Porque el chiste es que gotee, ¿no? El chiste es que gotee solo y que el exceso regrese otra vez al botecito, banda. Entonces, ahí nos vemos, gente. Espero les haya gustado. Pues cuídense, banda. Bye, bye. Bye.